¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente. Esto es una reacción barra reseña de Antihéroes, que va a ser la nueva novela de Seliria, de Ería y Selene, que va a salir el 12 de marzo, con lo cual, si estáis viendo este vídeo, no hace falta que os hayáis leído el libro, porque no ha salido, con lo cual nosotros no vamos a hacer spoilers del libro, porque no ha salido. En realidad sería una recopilación también, porque vamos a decir todos los datos que se han publicado en Twitter sobre los libros. Sobre el libro, los personajes, etcétera, etcétera. La trama, dónde va, tal, teorías... Básicamente es como el vídeo que hicimos de Mystical, que si no lo habéis visto lo dejaremos por aquí. Vamos a empezar hablando de la portada, que fue lo primero que salió. La portada resulta sorprendente y reveladora. Sí, porque normalmente las portadas de Ería y Selene no contienen a los personajes dentro de la portada, pero en esta ocasión sí tenemos a los personajes principales, tenemos a los cinco chicos y ya simplemente con la portada da para mucho, porque yo nada más de ver la portada tuve un crash y tuve una pareja que se piara. Solo con la portada, o sea que da mucha información. Por cierto, nos hemos olvidado mencionar que este libro viene o llega a nosotros gracias a Nocturna Ediciones. Amamos al gatito negro. Sí, y que las ilustraciones son de Chloé de Saga. Chloé de Saga, que por cierto, un trabajo... Sí, están súper bien hechos, son súper realistas, me encantan. Lo siguiente que te das cuenta en la portada es que todas llevan chokers. Unas personas con poderes que llevan chokers a juego es turbio, es turbio, ¿verdad? Es raro, y tú te empiezas a preguntar, mmm, ¿por qué es el choker? También junto con la portada, lo siguiente que revelaron fue la sinopsis, y la voy a leer. Me llamo Yarai Ayala y tengo un secreto. Este libro que tienes entre las manos contiene mi historia, la de otros inadaptados y la clave que nos une a todos. Sí, lo sé, vas a pensar que esto es ficción, todo el mundo es lo mismo, porque sois unos aburridos que habéis dejado de creer en la magia. Gracias, Yarai, eh, te queremos. Sí. En cuanto descubrí que podía desaparecer y reaparecer donde quisiera, yo también me dije que era imposible. Después, que era especial. Eso hizo que aprovechase, claro, y usase mi poder para cosas que no son muy legales. Pero no hablemos de eso. Lo importante es que cuando una organización que se dedica a atrapar a la gente como yo me capturó, descubrí que estaba muy lejos de ser un caso aislado. Circe es una organización. Su objetivo, reacondicionar a todos los que usan sus poderes de mala manera, convertirnos en héroes. Pero ¿quién quiere ser un héroe pudiendo ser un antihéroe? Y ahora vamos a empezar con los personajes que es lo que empezaron a sacar hace poco. Vamos a empezar en orden y que además están en orden de ingreso dentro del centro. Y eso es una revelación. Luego hablaremos de ello. Pero la primera que nos mostraron su foto y su nombre fue... May Bayonne. Que... Y su poder es... La telequinesis. Y es como saber, primero ves la foto de esta niña tan mona y dices tú, pero qué cosita. Luego ves su entrevista y oyes su vocecita y tú dices en plan, pues la adopto. Yo literalmente la adopté. O sea, yo recuerdo mandarle, responder al tuit de donde salió la foto, diciéndole a las chicas, os amo, os amo un montón, pero os odio porque voy a sufrir un montón en esta historia, voy a sufrir con los personajes la vida porque se nota. Estoy ya... Estoy desde ya, ¿eh? Todavía no tengo un libro en las manos. Preparar también mentalmente y emocionalmente para el dolor. Una cosa muy curiosa fue la entrevista y creo que de todas las entrevistas que se han revelado después de todos los personajes, la de May sigue siendo la que más me ha impactado porque ella está colaborando con Circe porque no quiere escuchar las voces. Sigamos con Alicia Dialo, que, o sea, hija, hija, poder es la telepatía. Básicamente Alicia Dialo ingresó en Circe porque vendía secretos de la gente. Encima dice que no tiene nada que ocultar, no debería temerme, o sea... Es la diva. Una diva, o sea, no divasa. Sí, y básicamente, obviamente Alicia también oye voces porque si oyes los pensamientos de la gente, oyes voces. Así que sí, también oye voces. Pensaba que estaba oliendo loca, pero no, tiene un poder. Y eso, la diferencia con May es que oye voces porque son los pensamientos de la gente, pero May porque oye voces y tiene telequinesis. Siguiente, Cristian Iglesias. Y este es nuestro super hijo pequeñito, apapachable, junto a May. Es en plan, vamos a protegerlo, vamos a... Sí, o sea, básicamente... Su poder es que es medium y eso mola, pero a veces no mola tanto. También no llevo voces, obviamente, porque eres medium, los medios siempre llevo voces. Entonces, es como, a ver, ves la foto de Cristian y es como, a ver, cachorrito, parece que no puedes contigo y encima eres medium. Es un bebé que lo va a pasar muy mal. Me recuerda mucho, tanto él en plan físicamente como su personalidad a Hasan. O sea, yo cuando le vi fue como, es Hasan, pero en Madrid... Es un Hasan de futuro. Es Hasan en Madrid. ¿Qué va a ser mi personaje favorito? No, en plan, los otros valen el crash y todo lo que quieras, pero Cristian creo que va a ser mi personaje. Se ha hablado de que cuando salió la cinta de Cristian, a mí y a todo España... Casi me da algo, a ver, es verdad. Casi me da algo. O sea, yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... O sea... La persona que siga a Heria, en alguna red social, sabe que le encanta LadyBug. Básicamente, ¿por qué estamos hablando de LadyBug? Porque la persona que pone la voz a Cristian es Jesús Barreba. O sea, yo... La voz de... Es la voz de Adrián. Es la voz. Y yo llego de persona y aquí llega el momento... El momento. O sea, ahora vamos a familiar por otra cosa porque... Esther, hija mía... No, no eres mi hija, no, porque eres mi crash, en realidad. Esther Galeano, ¿quieres casarte conmigo? Esther es mega crash, se parece a Heria. Se parece a Heria. Y la tenemos. O sea, es que encima yo tengo algo con las personas que tienen tatuajes. Y tiene tatuajes. Y el pelo así. Me encanta el pelo. Es que ese pelo... Algo intuíamos con el tiempo porque lleva muchos relojes. Si te fijas en la foto, lleva muchos relojes. Y sí, su poder es cronokinesis. Tiene el poder de jugar con el tiempo. O sea, ¿lo puede parar y eso? Eso lo sabemos, no. No lo sabemos. Lo que sabemos es que puede retroceder el tiempo. De hecho, en su entrevista nos dice que ha retrocedido un par de meses, pero que su objetivo va mucho más allá porque tiene un suceso traumático que quiere olvidar, que nunca pase. Cambiar. No lo sabemos. Y finalmente, la última persona de nuestros protagonistas que ingresaron a Chamberlain Circe es Gerai Ayala. En su foto de entrada al centro está haciendo una peineta y tú te quedas en plan de... Y tú ya como pues le quiero, le adopo y ya está. Pues me cae súper bien. Porque básicamente, o sea, todos son bastante divos, exceptuando a mí y a Cristian, que son los dóciles. Todos son bastante divos y no quieren colaborar, pero es que ya Gerai es la leche. Aparte de ser el protagonista, es que la fecha de ingreso coincidía con la fecha en la que salió su foto. 12 de febrero de 2018. ¿Qué contaban? Pues que ya había oído unos ruidos raros, había visto a unos señores extraños subir por su rellano y había visto que llamaban a la puerta de su vecino y que se llevaban a su vecino en condiciones extrañas. Su vecino se llamaba Gerai. Vamos a hablar de los ships y obviamente tenemos que hablar del ship principal, o sea, el que no ship, el Gistian. Le acabamos de poner el nombre, o sea, hemos estado pensando cuál es el mejor nombre y hemos decidido por Gistian. O sea, hashtag Gistian is real. Básicamente, o sea, tú ves la portada y dices tú, estos dos señores están casados hace 100 años. Me voy a morir, ese ship me va a matar. Es que lo veo y yo en plan... Me va a matar. Y aquí es cuando empiezan las teorías extrañas. Primera teoría que es sobre Gerai, para quitárnosla así de encima, es que el día que salió la foto de Gerai, creo que fue el día anterior, Iria estaba hablando con una conocida suya, que le había estado hablando por Whatsapp y le habían empezado a pasar cosas raras. Bueno, a ella no, sino a su vecino. O sea, la primera teoría es que todo es real. Que en chambería hay algo, que Circe existe, que hay gente con poderes. Y que todo esto que está pasando, está pasando realmente en este momento. Eso es. Otro día, que Iria empezó a hacer mucho hype por Twitter. Y desde la cuenta de Seliria empezó el hype y tal y cual. Y empezaron a pasar cosas raras. Entonces Iria decidió cortar esto de raíz e ir a Chambery. Que como todos sabemos es una estación de metro de Madrid, una antigua estación de metro de Madrid. Ahora mismo es un museo. Y allí fue con una amiga suya. Y empezaron a pasar cosas raras otra vez. En uno de los vídeos ellas se trataron hablando normal en plan de No, aquí no hay nada extraño. Y de repente se oye a alguien que dice Circe, por detrás, por ejemplo. Luego hubo un momento en el que le preguntaron a la guía, en plan de si conocía alguna organización. Y la guía como que empezó a ponerse muy nerviosa y a decir No, 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 no se han equivocado. Luego estaban ellas hablando en plan de, pues aquí no pasa nada, no sé qué, pero no sé, pero tal, pero que la guía se está comportando extraño. Y de repente alguien dice en plan, tenéis que venir con nosotros. Sí, sí. Y de repente se cortó el vídeo. Y Iría no contestaba, no contestó como en una hora o así, en Twitter la gente se empezó a volver loca. Y de repente subió un vídeo en plan de No, que todos nos lo hemos inventado, todo es ficción, no sé qué, no sé cuál, no ha pasado nada. No, todos nos lo hemos inventado nosotras, hemos contratado a gente para que nos ayude. Creemos. Y todo el rato decía creo. Y además, o sea, no era Iría. O sea, no sabemos si estaba actuando o no, pero estaba rara. Sí, o sea, no era nuestra Iría. Le faltaba algo. Se le notaba rara. Se le notaba, más que nada también se le notaba un poco perdida, ausente y algo asustada. O sea, no del todo asustada, asustada. Sí, sino coaccionada. Pero eso es como... Sí, porque además miraban todo el rato como hacia un lado de la cámara y era como extraño, ¿sabes? Es como que alguien te está observando y te está obligando a decir lo que estás diciendo. Pues así. También tenemos a Selene que estuvo tuiteando cosas extrañas y no... Y cuando volvió en sí, no recordaba ciertas cosas. Estuvo como tres horas sin contestar. Pero Selene decía que estaba bien, que estaba, si no me equivoco, haciendo galletas. Y ahora vamos a empezar a hablar de nuestras experiencias personales. Porque nos han pasado cosas grandes. O sea, un día me pasó que estaba viendo un vídeo de una chica que tenía... O sea, que estaba con su perro y de repente... O sea, ella estaba viendo un vídeo o algo y alguien dijo Circe. Y de repente el perro como que empezó a mirar a la nada así en plan tuturbio. Y normalmente, o sea, los perros cuando miran a la nada... O sea, dice la gente que los perros... Ven fantasmas, básicamente. Tienen como la experiencia paranormal esa, ¿no? Y entonces cuando yo estaba viendo ese vídeo, un momento que la chica dijo Circe, mi papelera, que estaba ahí... De repente se cayó sola. No tenía nada adentro. O sea, no había ningún peso que la tirara. Y de repente se cayó y yo en plan de... No sé, me acojoné mogollón. Imaginaros si Padre hubiera pasado por mi situación... Porque lo mío sí es de morirse. Vale, o sea, mi padrino tiene dos perros, ¿vale? Y a veces no hay gente en casa para cuidarlos. Entonces me dijo que vaya a dormir a casa... Y que para que cuidara los perros tanto en la noche como por la mañana. O sea, que estuve todo el día ahí, ¿vale? Y suelen estar pues por ahí volviendo. Es muy raro que estén cerca de ti. Y en la noche yo dormí con los perros. O sea, los perros estaban en la misma habitación que yo. Y no podía dormir, no podía dormir. Y me sentí en la noche y dije, va, me despierto. Voy a buscar información de Circe. A las 3 de la mañana porque no podía dormir. Y puse en el móvil Circe. El móvil para empezar se me apagó. O sea, tuve que volver a prenderlo. Cuando lo volví a prender, escuché un coche. Puertas abriéndose y cerrándose. Y alguien diciendo, tenemos que limpiarlo todo. Y justo en ese momento los perros se levantaron. ¿Eh? Porque estaban dormidos. Y empezaron a hacer... Vale. Pues es que la cosa no acaba ahí. Porque los perros siguieron así... O sea, yo como medio me dormí y así. Pero es que no me terminé de dormir. Y los perros seguían... Estaban como despiertos, pero no despiertos. Y hacían sonidos extraños. Que normalmente son perros muy callados. Que no hacen sonidos. Entonces hacían sonidos extraños. Y yo estaba en plan... Bueno, pues esa noche que no dormí. Vale. Después de cinco minutos de que yo estaba hablando de Circe en voz alta. Y me di cuenta de los perros. Empezaron... Los dos. Y yo en plan de... De hecho, si buscas Circe no te sabe que era un no sé qué animal. Sí, o sea... A ver, vamos a ver. O sea, porque yo me acuerdo... Yo me acuerdo que yo... Y yo le hice en cuenta. ¡Joder! Bueno, que... Queríamos aclarar... Porque es que estaba editando el vídeo. Y me he dado cuenta de que el vídeo... Como que se corta bruscamente. Y no hicimos la despedida. Aunque yo pensaba que sí lo habíamos hecho. Sí. Queremos aclarar que no pasó nada raro. O sea... O sea... Lo que pasa es que... La madre de Patri llegó. Sí, o sea... No sé si... No sé por qué se oye el timbre. Porque realmente... O sea, mi madre tiene llaves. Pero bueno... Que mi madre llegó. Y pues supuestamente teníamos que estar estudiando. Entonces tuvimos que cortar el vídeo. Sí, o sea... No quiero despedirlo. En realidad estamos bien y no... No nos ha pasado nada. No, o sea... A ver... Queríamos aclarar esto porque... Pues eso... Sí, saben. Pasan cosas raras respecto a este libro. Y... Eso. O sea... Esta historia y todo lo que aparece en él es ficción. O sea... Todas las cosas que aparecen en ella es ficción. Y en ningún momento deben relacionarse con personas reales. Ni que estén vivas o que estén muertas. Ni con edificios. Ni con cosas. Ni asociaciones. Ni organizar... Es ficción. Sí, o sea... A ver... Queremos aclarar. Todo lo relacionado con Circe es ficción. Solo ficción. No existe ningún cuaderno. No existe la gente con poderes. Y... Todo esto se lo han inventado Iria y Serena para su nueva novela. Y... Nada más. Ya, esto es ficción. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que esto es ficción. O sea, nada es real. O sea, nada es real. Gracias.